He venido a pedirte Señor que me perdones por haber amado a otra mujer Ella es la otra mitad que me faltaba Sin embargo la dejé partir Yo te amo mi amor con toda el alma No quiero irme de tu lado No me importa aunque seas casado yo te quiero así No me importa el pasado si tu eres para mi Pero ya no puedo seguir a tu lado ya no quiero ser el causante de tus celos Si ya lo tienes a él no me busques por favor Yo no quiero seguir a tu lado solo quiero que seas feliz Tu y yo fuimos un amor prohibido No lo niego te quise pero no Podemos seguir así No me digas eso que me lastimas Que te quiero sin condiciones Y las pasiones que tu me das no las puedo encontrar en él Sin embargo tu las llenas Sin embargo tu las llenas De pies a cabeza Y mas cuando me besas Yo también te quiero con toda el alma Pero comprende mi amor No podemos seguir haciéndonos mas daño Deja que los años pasen para olvidarlos Fuiste como una tormenta que me arrastro a tus brazos Y ya no quiero seguir así Pero ya no puedo seguir a tu lado Pero ya no puedo seguir a tu lado ya no quiero ser el causante de tus celos Si ya lo tienes a él no me busques por favor Yo no quiero seguir a tu lado solo quiero que seas feliz Tu y yo fuimos un amor prohibido no lo niego te quise pero no Podemos seguir así Haciéndonos mas daño Deja que el tiempo pase y decida nuestros caminos Porque eso es nuestro destino